Es una pena que no está en Bolivia. Me dolió mucho, pero no podía hacer nada. La película es muy buena. Cuenta la historia y tiene actores que sacan el descenso de nosotros. El Daniel Redcliffe. Yo no sé, es mi película y mi vida, no sé, pero él es muy, muy impresionante. Su emoción. Y yo me parece que este va a ser un gran éxito en la película. El talento de mucha gente, del director, de los actores. Y para mí es muy importante porque quiero aprovechar, ojalá, del éxito de la película para apoyar otra vez. Como mi libro era un gran apoyo por Rubén Abad en el turismo, ojalá, si mi libro era una onda, ojalá que esta película es un tsunami.